En el PRI nos pronunciamos en contra de este presupuesto de egresos porque lastima a las habilidades mexicanas, porque tiene un impacto real para los niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres de todo el país. Hoy hablamos con los niños que estudian en las escuelas públicas y a quienes el presupuesto de Andrés Manuel López Obrador les va a quitar la oportunidad de tener un mejor futuro al cancelar la computación y el inglés. Hablamos por los migrantes quienes no van a tener la protección que merecen por el recorte al presupuesto de los consulados en Estados Unidos. Hablamos por los jornaleros agrícolas que van a haber cancelado el programa que los apoyaba. Hablamos por las más de 100 mil familias mexicanas de bajos ingresos que no tendrán acceso a una solución a su necesidad de vivienda. Hablamos por los cientos, miles de creadores mexicanos a quienes les faltará el apoyo de las instituciones de cultura que van a haber reducido significativamente su presupuesto. Hablamos por todas y todos los mexicanos que más necesitan el apoyo del gobierno y que con este presupuesto no lo van a tener. Un presupuesto que por cierto aumenta el gasto corriente. Aumenta el gasto corriente que en el presupuesto que ha enviado el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados es mucho mayor al gasto en inversión. Por eso hoy las senadoras y senadores del PRI le decimos no a ese presupuesto. Hoy levantamos la voz por los mexicanos que más lo necesitan. En el tema de la protección de los mexicanos en el exterior, la reducción en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados va a tener un impacto directo en la calidad de la protección y los servicios que ahorita los 50 consulados en Estados Unidos a la comunidad mexicana en ese país. El gobierno del presidente López Obrador había dicho que quería convertir a los consulados en procuradurías de defensa de los migrantes, pero con este presupuesto no veo cómo puedan lograr ese propósito. Se ha girado la instrucción de no contratar y de despedir a los empleados locales, quienes en su mayoría llevaban el peso de la atención, de la protección y de brindar servicios jurídicos a la comunidad mexicana. Este recorte impactará también en los esfuerzos que hacen los consulados en materia de salud, de educación, de asesoría legal y de defensa de los derechos humanos de nuestra comunidad migrante. Sumado a la reducción de casi el 90% del programa 3x1, a través del cual la comunidad mexicana en Estados Unidos apoya a sus comunidades de origen para desarrollar infraestructura comunitaria. Infraestructura que se requiere, infraestructura que además expresa muy bien el gran esfuerzo que hacen los mexicanos en Estados Unidos por trabajar y superarse y ayudar a sus familias. Este presupuesto, lejos de proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los pone en una situación de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad al no proveer recursos suficientes, incluso recortarlos para que tengan una defensa jurídica, una protección de sus derechos y la capacidad de ayudar a sus familias y a sus comunidades de origen. Gracias. Nosotros tenemos muy claro que en un sistema democrático cada actor tiene su responsabilidad y su obligación y en el sistema democrático mexicano las oposiciones tenemos una obligación y una responsabilidad. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es levantar la voz y defender a la Constitución, defender el federalismo, la separación de poderes y el régimen de libertades y derechos para todos los mexicanos que hemos construido durante décadas. Así lo hemos hecho desde el partido, lo hemos hecho a través de nuestros grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo en todos los espacios donde el PRI tiene una representación ganada con la legitimidad popular. Desde nuestros gobiernos estatales, municipales y desde los ayuntamientos donde tenemos presencia. También desde los congresos locales en donde tenemos también presencia de legisladores del PRI en todo el país. Hemos venido construyendo justamente acciones en favor de la defensa de nuestro régimen constitucional y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que el mayor peligro para el régimen democrático no es solo que la mayoría aplique sus números para aprobar leyes y programas y proyectos que puedan representar un retroceso autoritario. El peligro también está en permanecer callados y en no levantar la voz. Por eso hemos levantado la voz en la tribuna y en todos los espacios del partido. Por eso hemos buscado construir con otras oposiciones acciones concretas como la acción de inconstitucionalidad que planteamos hace algunos días para defender la división de poderes y la autonomía del poder judicial. Y así lo vamos a seguir haciendo. Desde la resistencia democrática utilizando los espacios democráticos, democrática y legítimamente ganados y levantando la voz para defender a la constitución.